Nego, lo que sigue usted la pide a nosotros y lo que nos. ¡Allo! ¡Acho! 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 ¡Felicidades con Jesús! Por el que tú descubres no tengo nada de lo que se ve Por el que no escribí todo lo que ahora y no perdí Por el que no dijeron cuando me querían preguntar por el que Por el que hasta después me meto en el ser Que nadie me hará sobre el que se sintió Y me dio un palado siempre como pude yo me levanté Todos mis amigos y fotografías que con un lugar deseo Hasta luego A ver si siempre usted lo hagan con nosotros, dice Y yo me viento por el que Hasta que te vas, te dicen que me he tomado sincero Habla bien de mí, qué fuerte pasó si fueras un muero Por el que no está aquí y los huevos que ya muchos recibieron Y yo me viento por el que Hasta que te vas, son en mis palabras que nunca salieron Abundamos los dedos y fotografías todo mal Y si se puede Cuando te querían, te les haces mal Parían de ventajosa Y que te fuiste Y que te fuiste Son en mis amigos Avanzamos en esta noche con todo gusto Porque antes de despedirnos Les hemos vivido a ventajosa Y presento a mis compañeros La que sigue la están pidiendo Te la entregamos